¡Adiós! 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 No te dejes engañar por lo que parece hermoso No te dejes engañar por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo El amor no es solo sexo, el amor no es solo gozo Que si te quiero te dice, que si te muero te habla Que es mi vida, que te dice que tu le harías de amar Hablas que se susten como el rîín con el mar El mentiroso ese hombre es mentiroso El mentiroso ese hombre es mentiroso ¡Es mentiroso ese hombre es mentiroso! ¡Es mentiroso ese hombre es mentiroso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!